Agradecer al Gobierno de Canarias el acto de hoy, el collar de honor de las Islas Canarias, que ha sido un honor poder haber sido presidente en la legislatura 2019-2023 y seguir trabajando por esta tierra ahora como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Va a ser un acto emotivo junto a los presidentes desde el año 2003, con algunas ausencias porque físicamente ya no están con nosotros, como es el caso de Adán Martín y otros, y que se nos han ido recientemente, y junto a ellos los presidentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y por tanto, actos que yo creo que hay que hacer de vez en cuando, porque son importantes para el reconocimiento y simplemente decir que quienes estamos en la cosa pública y en la gestión la mejor posible para nuestros ciudadanos, pues seguiremos en esa labor, agradeciendo el cariño y el apoyo que recibimos de tantas canarias y canarios en el día a día.